Música 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 Nosotros empezamos a involucrarnos en la producción de moringa cuando un grupo de mujeres se preocuparon de que no tenían empleo de buscar una alternativa económica ahí nos preocupamos por ayudarles fundamentalmente y como ellas, digamos, tienen menos disposición de tiempo yo me dediqué a eso a sembrar y a ver qué resultados teníamos de esa siembra. Es una planta originaria de la India, conocida como el árbol de la vida el árbol de los milagros también por las calidades y por las características que tiene la planta iniciamos buscando semillas, buscando dónde conseguirla, buscamos en Costa Rica porque teníamos información que aquí en algunos lugares de Costa Rica había semillas sin embargo nos fue muy difícil conseguir, fuimos a costepájaros y hay una serie de lugares donde decían que había y al final tuvimos que mandar a traer de afuera las semillas. Cada día nosotros nos sorprendemos todos los días de los testimonios que da la gente sobre la moringa la moringa todos los estudios que hay a nivel de universidades, de la de Hopkins en Estados Unidos, como en España como en una serie de países de laboratorios famosos y prestigiosos nos hablan de la moringa como un alimento muy completo que difícilmente se encuentra en la naturaleza una planta con tanta tan completa para el ser humano al ser consumida le da al cuerpo humano todas sus necesidades cubriéndole así lo que necesita para funcionar bien en la medida que funcione bien empieza a darse un equilibrio en el cuerpo humano y en el sistema nervioso central esas son las conclusiones que hemos llegado digamos con algunas consultas a médicos y a homeópatas y médicos naturalistas bueno, nosotros iniciamos aquí comenzando por comprar este pequeño lote para nosotros ¿verdad? bueno, yo lo compré todavía tenemos la deuda por supuesto ¿verdad? en Limonal de San Gabriel de Acerrí es una zona caliente muy caliente en época de verano es sumamente seca usted ve el suelo totalmente rajado pero la moringa tiene esa cualidad que es muy agradecida le encanta lo seco más bien no le gusta las zonas suamposas o las zonas que tienen mucha concentración de aguas se siembra una semilla ya sea en un vivero o directamente si son grandes extensiones los que se va a sembrar la moringa es un árbol que crece hasta 10, 15 metros de altura pero no se deja crecer sino que se capa se corta a un metro metro y medio hay diferentes cortes hay gente que lo corta a 20 centímetros son técnicas diferentes de cosecha depende para que lo quiera el árbol ya a los 8 meses ya tiene un metro y medio y además ya se le puede cortar hojas para hacer en té para hacer en ensalada para lo que usted quiera ¿verdad? pensamos que Moringa Costa Rica se podía constituir en un generador de empleo y un generador de uso de tierras que están en desuso en muchísimos lugares y pensamos en que con Moringa Costa Rica podía la gente que tenía su terrenito y no tenía trabajo pues ponerse a sembrar hacemos un contrato nos venden a nosotros ellos producen se ganan su dinero y nosotros tenemos ya que no tenemos suficientes tierras para eso entonces nos venden y tenemos todo nos beneficiamos para la gente que quiera sembrar y nosotros estamos dispuestos a darle asesoría y la semilla se pueden sembrar otro tipo de plantas en este entre los árboles porque como es un árbol de hoja pequeña y que se mueve muy mucho permite que la luz del sol le llegue pero además la raíz de este árbol es una raíz pivotal que busca los nutrientes hacia el fondo el agua y todos los minerales al fondo no robándole los espacios ni los alimentos a las otras plantas el problema tampoco ha sido venderlo porque la gente lo compra y nosotros le decimos es un alimento fundamentalmente y además lo compra como comprar coyote lechuga pulantro coyote lechuga u otro tipo de planta la dificultad de ella procesarlo hacia otras cosas más especializadas como medicinas o productos de belleza porque ahí se encuentra uno que primero la competencia de las transnacionales es muy brava la Monsanto y otras grandes empresas a nivel transnacional que tienen ya los permisos y eso es evidente acá en la tramitología para ellos el poder económico se les facilita no digo que hay corrupción pero si tienen poder económico para tener una persona en eso para pagar lo que haya para pagar y nosotros estamos como todo agricultor costarricense está con las uñas apenas bueno quisiéramos hacer de todo sinceramente quisiéramos hacer de todo pero bueno tenemos nuestras limitaciones nosotros tenemos en este momento estamos produciendo sacando moringa en polvo moringa en fibra moringa seca también también vendemos semillas semillas que es para consumo o semillas para cultivar tenemos aceite de moringa jabones de moringa bebidas la bebida de moringa y la expectativa es obviamente producir porque tenemos muchas como se llama requerimientos de gente que está en el extranjero que quieren que nosotros les vendamos para afuera nada type que que o